Muchas gracias, Vicelinda Cari, por tus palabras y por esta inauguración en esta jornada. Vamos a dar paso al orden del día de esta jornada. Yo sí quería, siguiendo un poco el orden de las palabras que nos ha dicho nuestra Vicelinda Cari, en primer lugar, decir que esta estrategia toma como eje principal a la persona, tiene dos puntos fundamentales, la persona como una integración, como un ser único, y, en segundo lugar, la participación. Y esta participación y este diálogo que han tenido lugar para llevar a cabo esta estrategia se viene representado aquí en esta sala y en las conexiones a los que agradezco que estáis online, porque debido a la pandemia ya sabéis que no podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer ahora. Pero sí que es verdad que esta participación, y por eso estáis aquí, cuenta con mis compañeros de otros departamentos que han participado en esta estrategia, con los representantes de asociaciones empresariales y asociaciones sindicales y de la Mesa de Diálogo Social que han participado y así han querido hacerlo en esta estrategia, con los servicios de prevención representados aquí por sus asociaciones, a los que agradezco su participación, y con tantas personas y otros tantos grupos que estáis conectados, y, como no, con mi casa, con el grupo de trabajo de mi casa, que gracias a ellos se ha llevado a cabo este trabajo. Dicho todo esto, la jornada de hoy viene un poco ordenada, porque la Estrategia Vásca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026 ha seguido marcos estratégicos internacionales, europeos, estatales, así como principios rectores de estos organismos y organizaciones. Y como prueba de ello, pues hemos invitado a la Organización Internacional del Trabajo, hemos invitado a la Agencia Europea y hemos invitado al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues para que nos vayan orientando un poco y dando estos primeros pasos para llegar a nuestra estrategia en la autonomía, en nuestra comunidad autónoma vasca. Sin más, voy a dar paso al primer ponente, que creo que le tenemos, Félix Peinado Castillo. Muchas gracias. Le tenemos en conexión por la imposibilidad de venir. Tenemos dos ponentes que estamos aquí y dos ponentes que están en streaming, precisamente por este tema pandémico que nos ha impedido hacerlo todo presencial. Félix Peinado es director de la OIT en España desde el 1 de octubre de 2021, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejecutivo MBA por la IE Business School. Ha sido secretario general de la SECAM, miembro de la Junta Directiva de la COE y presidente de la Comisión Ejecutiva y consejero de Aval Castilla-La Mancha SGR y miembro del Consejo Económico y Social y miembro de la Junta Directiva de Sol y Mar. A Félix Peinado le solicitamos hacer esta primera conferencia inaugural para centrarlo, porque para nosotros el mundo del trabajo, la OIT, es el organismo de referencia, por compararlo un poco como pudiera ser la OMS en el mundo sanitario. A él le hemos pedido esta conferencia inaugural sobre los retos de la prevención de riesgos laborales, la visión que tiene la OIT en este campo. Así que, sin más, le voy a dar paso a él. Le agradezco, por supuesto, su presencia y quiero agradecer a la Vicelinda Cari, el que haya participado, y darle las gracias porque se tiene que marchar ahora, porque tiene una agenda muy apretada y no se puede quedar como así le gustaría. Muchas gracias y muchas gracias, Félix. Te paso la palabra. Muy bien, buenos días. Y siento enormemente que, como bien se ha explicado, por motivos de la pandemia tan desastrosa para el mundo del trabajo o para el mundo de la economía que estamos viviendo, pues no pueda estar allí como hubiera sido, lógicamente, mi deseo y mi gusto. Pero, bueno, agradecer al Gobierno vasco, agradecer a Osalan la amable invitación y las referencias que se han hecho y que se hacen en la estrategia a los planteamientos y líneas de la OIT. Decir que es un placer asistir, participar esta mañana en la presentación de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo y que es un honor, lógicamente, pues, y como digo, un placer que se haya decidido por parte del Gobierno vasco de Osalan pues invitarnos a compartir un rato, no presencial, pero aunque sea virtual, con los problemas que tiene esto de la virtualidad, que tiene muchísimas ventajas, pero tiene también algunos inconvenientes. No sé si puedo, no sé si ustedes ven la presentación que estoy compartiendo. No sé si alguien, por, si me lo, ah, muy bien, ya me lo confirman. Está todo perfectamente organizado, muy bien. Bueno, pues, vamos para adelante. Perdón si para algunos cuento algunas cosas obvias, pero realmente la OIT, como bien se ha dicho, pues, siendo una organización muy importante, pues, en algunas ocasiones es también bastante desconocida. Entonces, voy a dar unas pinceladas muy rápidas de la organización. Es un organismo que ha cumplido 100 años en el año 2019. Se fue creado en el año 1919 por acuerdo del Tratado de Versalles una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Es, por tanto, anterior a las Naciones Unidas, que se crearon en el año 45 y es la organización del ámbito de Naciones Unidas más antigua que existe. Su función principal es la regulación de los marcos del trabajo, de la normativa de trabajo a nivel mundial. Lo hace a través de varios mecanismos, pero fundamentalmente su herramienta, digamos, estrella, son las normas del trabajo, los convenios y las recomendaciones. Fundamentalmente los convenios se han emitido desde en estos ciento y pico años que lleva de vida la organización 190 convenios, el último en el año 2019. Y esos convenios, pues, son posteriormente ratificados por los estados que así lo quieren y entran a formar parte de la legislación nacional. Lo que se intenta con todo esto, lógicamente, pues, es promover el trabajo decente y estandarizar de alguna manera las condiciones laborales en el mundo. Su forma de gobierno es una forma de gobierno tripartita, es la única organización mundial que está conformada por, no solo por estados, 187 estados del mundo, sino también por los empleadores de cada uno de los estados, no solo los empleadores mundiales, sino los empleados de cada uno de los 187 estados y los trabajadores, que se reúnen anualmente en la Conferencia Internacional de Trabajo, que tiene lugar en Ginebra, donde está la sede de la conferencia, y luego el Consejo de Administración, que se reúne tres veces al año y que es el que establece las normas y declaraciones y líneas de trabajo de la organización. Los objetivos estratégicos de la organización, la promoción de los derechos fundamentales, el trabajo, el empleo, la protección social y la promoción del diálogo social, que se establece siempre como herramienta para impulsar las políticas en materia de protección de los derechos de los trabajadores, incluida, lógicamente, el trabajo. La función, digamos, la misión, es la justicia social y el trabajo decente, entiéndase por trabajo decente, pues el empleo con derechos, sin discriminación, de libre elección, en condiciones saludables, suficientemente remunerado y protegido, es decir, lo que llamamos y conocemos todos como un trabajo digno. En el año 1998, la organización, a través de la conferencia, aprobó una declaración de los principios y derechos fundamentales del trabajo y establece lo que son, hasta la fecha, los cuatro derechos fundamentales del trabajo, que son la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento de la negociación colectiva, no ha sido el derecho de huelga, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahí hago referencia en la presentación a los convenios a los cuales se tienen en cuenta para la aplicación de estos derechos y principios fundamentales. Puede parecer una obviedad el hecho de que se establezcan unos derechos y principios fundamentales del trabajo, habiendo, como digo, 190 convenios que cada Estado puede ratificar o no a su propia conveniencia. España es el país del mundo que más convenios de la OIT ha ratificado, que es un dato, yo creo, muy significativo para nuestro país. Y puede parecer, como digo, una obviedad, pero tiene sus efectos en cuanto a los esfuerzos que se hacen por la promoción por parte de la OIT, por la promoción de estos principios y derechos fundamentales en el mundo, en la ratificación de estos convenios, el esfuerzo que se pone para que todos estos convenios sean ratificados por los 187 Estados, y porque, en una parte importante, creo recordar, en torno a un 60-70% de los tratados, de los acuerdos comerciales de carácter internacional, se tiene en cuenta siempre la referencia a los principios y derechos fundamentales de la OIT y en todas las cuestiones de responsabilidad social corporativa o de comercio internacional, pues siempre se demanda de los Estados que participan en la negociación y en el acuerdo el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, como no podía ser de otra manera, y esto, como ahora diré, pues puede tener sus efectos o puede tener su influencia importante a nivel internacional en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Convenios concretos sobre seguridad y salud en el trabajo. Más o menos el 60% de los convenios de la OIT, de los 190 convenios, tienen alguna referencia a la seguridad y salud en el trabajo, pero hay una serie de convenios que ahí relaciono que tienen su foco puesto, digamos, directamente sobre la materia. El convenio 155 y el protocolo 202 que se refieren a la seguridad y salud de los trabajadores del año 81, el convenio 161 sobre servicios de salud, el convenio 187 de marco promocional, la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, luego una serie de convenios que se refieren a la protección de riesgos particulares en materia de seguridad y salud en el trabajo, que no lo voy a citar todos, que ahí están, 155, 139, 148, etcétera. La gran mayoría de todos estos convenios en nuestro país, España, los ha ratificado. En materia de, también hay convenios específicos de ramas de actividad, por ejemplo, comercio, construcción, minas, agricultura, pesca. Tiene su importancia también el tema de las prestaciones en caso de accidentes y enfermedades profesionales. Es muy significativo el hecho de que a nivel mundial estemos hablando de que todavía solamente un 35% de los trabajadores del mundo están protegidos con prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional para que veamos un poco las condiciones de trabajo en el mundo y las diferencias que hay entre unos países y otros, lo que para nuestro país pudo ser la primera piedra digamos hace 100 años con la creación del Instituto de la Seguridad Social y el establecimiento de una política no preventiva sino reparatoria, pues en muchos países del mundo ni siquiera la política reparatoria se ha puesto en marcha en un 65% de los trabajadores no están cubiertos. Y luego otros convenios de importancia puede ser el convenio sobre inspección de trabajo del año 47 el convenio 81 y hacer referencia que ahora lo haré un poco más en detalle después al convenio 190 sobre eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo que tiene o va a tener en el ámbito de nuestro país también su influencia porque es un convenio que está próximo a ser ratificado de hecho el Congreso y el Senado de Españoles ya han aprobado la ratificación del convenio 190 sobre eliminación de violencia y acoso en el mundo del trabajo y es próximo el momento en el que se lleva a cabo el depósito del convenio y entré en vigor en nuestro país y esto tiene una referencia como ahora diré a los temas de los riesgos psicosociales. Junto a las normas y tratados internacionales que antes a los que me he referido la OIT también aprobó en los años 70 una lista de enfermedades profesionales que fue revisada en el año 2010 que tiene la virtualidad de ser una lista de consenso a nivel mundial y que ha servido y sirve de modelo para el establecimiento de listas nacionales de enfermedades profesionales. Esta lista incluye enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente desde enfermedades causadas por agentes químicos, físicos, biológicos hasta enfermedades de origen respiratorio de la piel trastornos del sistema osteomuscular cáncer profesional por primera vez incluye los trastornos mentales y del comportamiento y además establece una serie incluye lo que llaman puntos abiertos que lo que permiten es el reconocimiento de enfermedades profesionales siempre que se aprecie una vinculación entre la exposición a los factores de riesgos y la enfermedad descontraída por el trabajador como puede ser recientemente que ha ocurrido por ejemplo en nuestro país con el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional para los colectivos sanitarios. En el año 99 como antes decía se produjo el centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial hubo un debate sobre el futuro del trabajo se creó una comisión mundial sobre el futuro del trabajo formada por los gobiernos por los sindicatos y por las organizaciones empresariales y se hicieron en esa declaración digamos que con esos trabajos en los cuales se articulaban líneas de funcionamiento para el futuro del trabajo pues se hacían diversas referencias a la seguridad y salud del trabajo que hago referencia aquí en esta presentación porque junto a la emisión de normas una de las maneras de influir que tiene la OIT en el mundo del trabajo también son las declaraciones de principios las declaraciones como antes decía de derechos y principios fundamentales del trabajo pero otra serie de declaraciones y manifestaciones que suelen tener la virtualidad de ser acordadas con amplia mayoría por la conferencia internacional del trabajo y que ponen el acento en las cuestiones que influyen de alguna manera o de manera importante en la mejora de las condiciones de trabajo en el mundo como es la seguridad y salud del trabajo y por primera vez la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo adelanta la posibilidad o reconoce la posibilidad o demanda de la conferencia la posibilidad de que la seguridad y salud del trabajo se incluya como uno de los derechos principios y derechos fundamentales del trabajo esto es importante esto es importante porque aunque se aprobó como ahora veremos en el año en la declaración del futuro del trabajo que se aprobó en el año 99 por la conferencia se aprobó la remisión del Consejo de Administración de esta propuesta de incluir la seguridad y salud del trabajo como uno de los derechos principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT va a ser en este año 2022 en la próxima conferencia en junio en Ginebra o online como permitan las circunstancias del COVID la conferencia del año pasado se ha celebrado totalmente de forma virtual no sabemos cómo será la de este año pues va en la agenda y en el orden del día de la conferencia la incorporación de la seguridad y salud del trabajo como uno de los principios y derechos fundamentales que sería de aprobarse finalmente sería el quinto y esto como antes decía pues es importante por las relaciones comerciales internacionales porque va a suponer una mayor demanda de seguridad y salud en el trabajo en el mundo las empresas que a lo largo de su cadena mundial de suministros por ejemplo lleguen a acuerdos con sus proveedores en el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales de la OIT que es una práctica muy habitual en todos los acuerdos que tienen que ver con la cadena mundial de suministros pues de hecho la OIT en sus propias recomendaciones para cómo articular las cadenas mundiales de suministros el cumplimiento de los derechos de los trabajadores a lo largo de toda la cadena mundial de suministros y todas las organizaciones de Naciones Unidas y fuera de Naciones Unidas recomiendan la aplicación de los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT entre los cuales puede ser que se incluya la seguridad y salud en el trabajo lo cual como digo sería un impulso enorme a la seguridad en el trabajo en el mundo sobre todo en los países más afectados por la cadena mundial de suministros que como todos sabemos pues son países en los que las condiciones de trabajo pues no son tan favorables el convenio 190 al que antes me refería y que va a ser ratificado vamos que está ya aprobada la ratificación en nuestro país y la recomendación 206 pues hacen referencia a que la violencia y el acoso en el mundo de trabajo afectan a la salud psicológica a que la violencia doméstica pueda afectar al empleo a que hay que tener en cuenta la violencia y el acoso así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud del trabajo y que hay que velar porque la inspección de trabajo y el resto de autoridades pertinentes pues están facultadas para actuar en consecuencia con esta recomendación y como digo pues es de esperar que en los próximos meses nuestro país pues lleve a cabo ya todo el proceso de culmine ya todo el proceso de ratificación del convenio 190 que yo creo que es un logro importante no solo desde un punto de vista como digo de la violencia de la prevención de la violencia del acoso de la igualdad como también porque lógicamente como es de suponer y como es sabido la violencia del acoso se ejerce fundamentalmente o de forma muy mayoritaria de forma desproporcionada sobre la mujer sino también desde el punto de vista de seguridad en el trabajo como una medida de prevención de riesgos psicosociales aquí dejo una frase de nuestro director general Guy Ryder que aboga por el trabajo seguro como un derecho humano que es una obligación y una condición para el desarrollo económico sostenible del mundo pues el tener en cuenta la prevención y dice ser lógicamente necesaria y rentable la OIT como organización de Naciones Unidas está lógicamente plenamente inmersa en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que fueron aprobados en el año 2015 hay una serie de formas como todos los que están en la sala son expertos en seguridad en el trabajo saben lógicamente mejor que yo que la seguridad en el trabajo está de alguna manera impregnando toda una serie de políticas de acción dentro del mundo del trabajo de la empresa pero hay una serie de objetivos en los cuales esto es mucho más manifiesto aunque por ejemplo el objetivo 4 educación el objetivo 5 igualdad el objetivo 12 producción y consumo responsables o el 17 lograr objetivos lograr alianzas para alcanzar los objetivos pueden tener relación con la seguridad según el trabajo lo tienen fundamentalmente el objetivo 3 salud y bienestar que hace referencia en su meta 3.9 a reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos contaminación del aire y el suelo y el objetivo 8 que es uno de los objetivos o el más importante para la OIT que es el trabajo decente y el crecimiento económico de hacer compatible el crecimiento económico con la creación de empleo decente y en concreto la meta 8.8 hace referencia a promover un entorno de trabajo seguro junto a las declaraciones junto a las normas de derecho internacional emitidas por la OIT tienen importancia también el trabajo de la oficina de la organización internacional del trabajo en los distintos campos y ámbitos de actuación del trabajo intentando promover no solo la ratificación sino acciones concretas en los campos correspondientes como en nuestro caso es el de la seguridad de salud en el trabajo es una forma de contribuir también desde un punto de vista profesional o de trabajo al cumplimiento de las metas de Naciones Unidas a las que antes me refería el programa estrella el programa más importante que tiene Naciones Unidas la Organización Internacional del Trabajo para la Seguridad y Salud es el programa Seguridad Más Salud para Todos que es un programa que se creó en el año 2016 que está activo en 15 países y a nivel mundial que ha sido aprobada su segunda fase 2021-2025 que tiene previsto llegar a 138 millones de trabajadores es una estrategia que para quienes como la estrategia vasca pues están en un estado pues lógicamente pues muy avanzado de trabajo pues puede parecer muy sencilla o muy simple pero es una estrategia que se quiere implantar se pretende implantar en muchos en muchos estados donde las condiciones como antes me refería de protección social y de marcos regulatorios en materia de seguridad y salud en el trabajo pues están años luz de la que pueden estar en países de renta alta como puede ser en nuestro país la estrategia hace referencia a la necesidad de disponer primeramente de información precisa y fiable sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional muertes relacionadas con el trabajo etcétera de crear y actualizar marcos nacionales de gobernanza normativos y jurídicas en materia de seguridad y salud en el trabajo de mejorar las capacidades de las organizaciones e instituciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo incluyendo aquí de forma expresa los interlocutores sociales yo me alegro como al final diré de que la estrategia vasca haya sido pues consensuada con los interlocutores sociales porque esto está en la base de lo que son las recomendaciones que hace la organización internacional de trabajo en todos los aspectos que tienen que ver con el mundo laboral y en particular también con el mundo de la seguridad y salud en el trabajo y por último hace referencia al aumento de la concienciación pública y el fortalecimiento de las políticas resultados en estos 15 países pues la creación de conocimientos el fortalecimiento de los marcos de seguridad y salud el aumento de la capacidad de los países para abordar las cuestiones relativas a la seguridad social y se han desarrollado intervenciones en lugares de trabajo concretos en sectores como sectores de la agricultura y la construcción trabajadores más expuestos como los trabajadores jóvenes las mujeres los trabajadores migrantes en particular esfuerzo por las pequeñas y medianas empresas y como antes me refería también al tema de las cadenas mundiales de suministro para las cadenas mundiales de suministro dentro de dentro de a ver porque mi presentación bueno quería significar una cosa que yo creo que no es baladí que dentro de este programa seguridad y salud para todos pues esto se hace gracias a la participación de una serie de estados que están financiando la iniciativa como son Alemania Corea Colombia Estados Unidos Finlandia Francia Japón Noruega Reino Unido Suecia la Unión Europea y compañías privadas como Walt Disney y Siemens esto lo significo porque me parece relevante siempre no solo hacer referencia a los países receptores de la ayuda sino también a los países donantes y de alguna manera pues hacer un llamamiento para que también nuestro país dentro de su estrategia de prevención de riesgos laborales a nivel nacional a nivel autonómico pues no solamente tenga en cuenta la prevención de riesgos laborales de los trabajadores como es su función principal del país sino que también de alguna manera pues haga un esfuerzo como están haciendo estos países en contribuir a que otros trabajadores del mundo pues también se se incorporen a la dinámica de poner en marcha programas de prevención estrategias de prevención decía que el fondo visión cero es una es una parte digamos de plan anterior que se focaliza sobre las cadenas mundiales de suministro las cadenas mundiales de suministro como se han apreciado estos meses atrás donde cuando ha habido problemas en la en la gestión de las cadenas mundiales de suministro pues tienen una enorme importancia creciente en el mundo sobre todo industrial pero también en el agroalimentario etcétera según datos de la OIT 450 millones de trabajadores están trabajando dentro de las cadenas mundiales de suministro que esto supone que esto supone cerca del 15% de la fuerza laboral del mundo y en este sentido el G7 en el año 2015 pues decidió poner en marcha una iniciativa focalizada sobre mejorar la seguridad de salud en el trabajo a lo largo de todas las cadenas mundiales de suministro y no solamente en los países de origen de las empresas sino en todos los países donde las empresas están operando y este programa que luego fue ratificado o respaldado por la cumbre del G20 en 2017 está dirigido a países menos desarrollados y países con bajos ingresos de la OIT la OIT es la organización que administra este fondo que es un fondo fiduciario para recibir donaciones de múltiples donantes y de distintos gobiernos y organizaciones intergubernamentales para favorecer como digo la salud de los trabajadores que participan en las cadenas de valor de las distintas industrias aquí en este mapa presento los países de destino de las distintas acciones que están siendo financiadas por este fondo son ocho países del mundo y se está centrado en tres cadenas mundiales de suministro la cadena mundial de la agricultura la de la construcción y la de la confección de prestas de vestir y artículos textiles que es una cadena de valor que también tiene que como sabemos pues tiene importancia en nuestro país recientemente asistía junto con las centrales sindicales y la empresa pues a la firma de un acuerdo importante de una gran empresa española para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo a lo largo de toda la cadena de valor y en este sentido pues iniciativas como esta pues de alguna manera junto al compromiso de los interlocutores sociales y el compromiso de las empresas pues este tipo de iniciativas como digo contribuyen a ayudar a que todo esto pues que se firma de alguna manera se pueda llevar a la práctica el objetivo del fondo es mejorar la seguridad salud en el trabajo de seguridad salud en el trabajo de 5,6 millones de trabajadores el fondo está dotado con 28 millones de dólares movilizados para este fin y aquí vienen puestos pues algunas de las de las iniciativas que o de los resultados mejor dicho que tiene que está teniendo este fondo que como digo pues está en una fase todavía temporalmente pues es muy inicial e insistir un poco en la en la importancia no sé no sé en el país vasco pero me imagino que sí como con el peso del sector industrial tan grande que tiene la zona pero pero insistir en la importancia de velar sobre todo desde un punto de vista de las empresas y de los sindicatos en velar no sólo por la protección de la salud de los trabajadores de estas industrias de estas empresas sino hacer un esfuerzo adicional ya sé que es un esfuerzo pero hacer un esfuerzo adicional por intentar velar también por la o promover también la seguridad de salud a lo largo de toda la de toda la cadena de valor junto con junto con estas iniciativas junto con los convenios y junto con las declaraciones y junto con las acciones hay un departamento de la administración del trabajo dentro de la OIT que lleva a cabo todas estas iniciativas y tiene un nombre lo he puesto ahí la badmin barra o sh los nombres de los departamentos de la OIT no están pensados para que se retengan de una manera sencilla pero bueno simplemente pongo esta transparencia o slide o como queramos llamarla la pongo para hacer referencia a dos herramientas todavía adicionales además de la anterior que tiene la OIT como son la base de datos sobre agencias instituciones y organizaciones de seguridad de salud en el trabajo interos y la base de datos mundial de legislación en materia de seguridad de salud en el trabajo legos que permite comparar pues normativas de distintos países y aprender de la experiencia de otros aquí presento algunos de los datos de siniestralidad en el mundo 2,78 millones de muertes cada año tienen lugar con motivo de accidentes o enfermedades profesionales 313 millones de accidentes no mortales 160 millones de enfermedades relacionadas con el trabajo anualmente aquí significar la diferencia tan importante como pueden ustedes apreciar entre el número de accidentes en el trabajo 313 y enfermedades profesionales 160 me llama la atención poderosamente la si estos son los datos a nivel mundial lo poco que están reconocidos las enfermedades profesionales en nuestro país porque no existe una relación digamos proporcional entre las enfermedades profesionales en cuanto a los datos mundiales de la OIT y los datos que se presentan por parte de las autoridades españolas en materia de enfermedad profesional estos datos como viene en la presentación pues suponen una pérdida del 4% del PIB mundial y bueno aquí ya para terminar simplemente hacer referencia a dos o tres cuestiones adicionales a las que ya me he referido en la presentación aquí viene la 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 carátula de de un informe que presenta de forma periódica la 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 OIT sobre la seguridad de salud en el trabajo en el mundo en el último informe se hacía mucho hincapié y mucha referencia a los trabajadores de primera línea en relación con el COVID 10 con la COVID 19 que como pongo aquí pues hemos ha sido un avance para todos estos trabajadores el reconocimiento de de la COVID 19 como enfermedad profesional el teletrabajo pues simplemente hacer una referencia a que España está en proceso de pero es muy próximo también junto con el 190 va a ir la ratificación del convenio 177 el convenio 177 es el convenio del trabajo a distancia en nuestro país prácticamente todo el trabajo a distancia es trabajo es teletrabajo y en este sentido pues no nos supone lógicamente hace una referencia a la seguridad el convenio 177 a la seguridad y salud en el trabajo pero lo incorpora como un derecho más que no puede ser diferente del que tengan el resto de los trabajadores en este sentido pues todos ustedes son conscientes de los retos que supone el teletrabajo desde un punto desde todos los puntos de vista de seguridad y salud en el trabajo ergonómicos de vigilancia de los problemas psicosociales que ya se van anticipando que puede suceder por el derecho a la desconexión en fin no quiero no quiero hacer aquí una panoplia de cuestiones en relación con el teletrabajo pero que realmente pues supone un reto para las instituciones interesadas en la seguridad en salud en el trabajo pues el crecimiento que nuestro país ha tenido y aunque se ha reducido últimamente pues va a mantener pues el teletrabajo o la semipresencialidad y por otro lado una referencia a la salud mental bueno estoy presentando una presentación que no es la ultimísima y quería haber añadido junto a la salud mental o pensaba que tenía añadido el título el nombre para si alguno quería tomar referencia de un documento de trabajo que tiene la OIT sobre riesgos psicosociales en relación con el COVID que está publicado en la página web de la OIT yo lo he leído es un documento muy interesante que en 10 ítems pues hace una relación de por un lado riesgos y por otro lado acciones que se pueden tomar para prevenir los riesgos psicosociales muy enfocados sobre el tema de la COVID pero en general sobre esta cuestión a la que se ha hecho referencia antes porque tanto el equipamiento como el entorno la carga de trabajo la intensidad del trabajo la violencia del acoso el balance entre trabajo y vida privada la seguridad del trabajo las fuertes cargas de trabajo que ha habido durante la pandemia pues han supuesto un incremento de los riesgos en esta materia y al final pues siempre la OIT de forma tripartita pues recomienda ya que con esto termino el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y salud en todos los estados para que puedan dar respuesta a los distintos retos que en cada momento se van afrontando ya termino felicitando al gobierno vasco felicitando a OSALAM felicitando a los agentes sociales centrales sindicales organizaciones empresariales al resto de administración administraciones y de y de interlocutores que han participado en todo el proceso de elaboración de la estrategia vasca que es un paso más hacia la consecución del gran objetivo de no tener enfermedades profesionales no tener accidentes profesionales en el mundo de trabajo felicitarme por lo que se ha dicho porque responde a los que son los principios de la OIT por un lado que es una estrategia que está centrada en las personas y por otro lado que se ha hecho de una forma dialogada y negociada y eso son como digo pues dos principios fundamentales de nuestra organización muchísimas gracias por su atención espero no haberme alargado más del tiempo que se me dio muchas gracias pues muchas gracias Félix por tus palabras la verdad es que para nosotros es muy importante la participación de organismos como la OIT en esta jornada porque sí nos gustaría resaltar que efectivamente todos estamos trabajando en lo mismo somos muchos organismos organizaciones agencias agentes que participamos para el mismo objetivo común que es el del cuidado de las personas en el trabajo y no hay otra manera de hacerlo que mejorando las condiciones de trabajo yo me quedaría un poco con aquellas condiciones de trabajo seguras saludables sostenibles e inclusivas así que Félix muchas gracias por tus palabras gracias Gracias por ver el video.